con nuestra siguiente ponente, que es la doctora Anaí Aguilera. La doctora es doctora y maestra en ciencias biológicas por la UNA, licenciada en ciencias ambientales por Ernest Morelia, actualmente investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1. Su línea de investigación se centra en la evaluación de la contaminación ambiental el riesgo ecológico y la salud humana. Ha publicado siete artículos como primera autora y dos como coautora sobre contaminación por metales pesados en polvos urbanos de ciudades mexicanas. Bienvenida, doctora Aguilera. Les daremos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por este espacio para compartir estos temas que nos resultan de común. Acuérdense, interesantes e importantes. Yo les voy a contar un poco sobre una parte del ministerio del doctorado donde estuvimos analizando metales pesados en el polvo urbano de la ciudad de México. Entonces, ya comentaron en las pláticas anteriores sobre cuáles son posibles fuentes de metales en el ambiente. Entonces, lo que me gustaría resaltar en esta parte es que nosotros vamos a considerar contaminación como un incremento en niveles previos, en niveles naturales de un sitio. Y esto lo hacemos, sabemos que hay ahí mucha controversia, ¿no? Sobre cuál debería ser una definición más amplia y completa sobre la contaminación. Y algo importante aquí es que hay que considerar posibles daños al ecosistema, a los seres vivos y al ser humano. Entonces, intentamos integrar toda esta parte del concepto dentro de nuestra definición. Pero en una primera instancia, sí hacemos una comparación con algún nivel de referencia para poder hablar de qué tanta contaminación hay en un sitio. Así lo manejamos entonces en nuestro estudio. Y en especial la contaminación urbana es un tema muy serio en las ciudades. Les comentaba, vienen de distintas fuentes y nosotros definimos el polvo urbano o el polvo de las calles como una mezcla de partículas que puede tener un origen natural como un origen antrópico y que están depositadas sobre las superficies interneamblas de las ciudades. Y una de las razones por las que decidimos estudiar el polvo urbano, el lugar del polvo atmosférico como se estudia normalmente en estaciones atmosféricas, es que el polvo urbano está mucho más en contacto con nosotros, más cerca de la población. Se está resuspendiendo constantemente en una altura menor, ¿no? En comparación con los cinco metros o tres metros que pueden estar las estaciones. Y esa es entonces una de las razones por las que estamos estudiando, entre otras. Ahorita que empecemos con los métodos, puedo mencionar algunas ventajas más que tenemos al estudiar los polvos urbanos y algunas desventajas también. Entonces, los polvos son emitidos al ambiente por distintas fuentes, como ya te comentaron, fuentes puntuales, fuentes móviles, y en la atmósfera se dispersan, el viento los moviliza, también dentro de la atmósfera se pueden transformar los componentes que estén ahí presentes, y después hay un depósito, tanto húmedo, con la lluvia, como seco. Y una vez que el polvo llega a la superficie, puede haber un continuo intercambio. Entonces, son en sí una fuente y un subidero de la contaminación que tenemos presente en la ciudad. Y pueden entrar al cuerpo humano por tres vías principales, por inhalación, por contacto dérmico y por ingestión. Y dentro del cuerpo, alguna cantidad de la que entra se metaboliza. Y es donde la ingesta. Y otra parte, hay toda la transformación dentro del cuerpo y alguna parte se desecha. Alguna se acumula y alguna llega a los órganos objetivos, donde puede haber distintos problemas de salud, como también ya se mencionaron anteriormente. Entonces, no nos detenemos mucho aquí y pasamos con los objetivos que nosotros establecimos para ir a estudiar. Nuestro objetivo general fue analizar los metales pesados en el polvo de la Ciudad de México para establecer algunas categorías de acción según los límites de contaminación que se encontraron. Y de manera particular, lo dividimos en tres objetivos secundarios. El primero fue establecer los niveles de contaminación y los límites. El segundo, identificar las posibles fuentes mediante asociaciones entre los metales. Esto fue utilizando metalísticas. Y por último, evaluar el posible riesgo a la salud humana utilizando la metodología de la Organización de Estados Unidos para la protección al ambiente, la USEPA. Entonces, para el muestreo lo hicimos de esta manera, como se ve en la fotografía. Delimitamos un metro cuadrado sobre la superficie y comenzamos a recolectar todo el polvo con la ayuda de una escobilla. Y les decía, esto pues tiene una de las grandes ventajas, es que es una manera muy rápida y sencilla, digamos, de recolectar las muestras. Entonces, podemos traer muchas muestras, como se ve aquí en el mapa, se recolectaron 482 muestras. Y pues eso nos permite tener una buena representatividad de la ciudad, en especial en ciudades tan grandes como es el caso de la Ciudad de México. Por otro lado, una de las desventajas es que no sabemos durante cuánto tiempo se ha ido acumulando el polvo en este sitio. Eso es algo que aún debemos pensar cómo podríamos resolverlo, cómo podríamos acercarnos a este reto. Y pues eso es lo principal. Habrá ahí también algunos otros temas, por ejemplo, no se sabe bien bien, yo solamente encontré un estudio donde se comparaban métodos de muestreo y se mencionaba que cuando lo haces de esta manera, barriendo, dejas partículas más finas ahí, no te las llevas en comparación con aspirar, por ejemplo. Eso sería otra cosa, pero es un método pues hasta cierto punto muy rápido que nos permite tener una buena aproximación de qué es lo que está sucediendo y poder tener una gran cantidad de muestras. Y después de esto, hicimos las mediciones de los metales pesados por estetoscopía óptica de plasma, acoplar efectivamente. Después calculamos los factores e índices de contaminación. Y aquí utilizamos dos índices, que es el factor de contaminación y es lo que hace es decidir la concentración de gente entre un valor y otro de fondo. Como les comentaba al inicio, por eso utilizamos esta definición, porque la medición que practica hace lo mismo, pero considera ciertas variaciones en el primer valor de fondo. Además, también nosotros decidimos utilizar dos valores de fondo distintos. Uno global, digamos, general, que es el otro local, que lo obtuvimos de nuestra misma distribución de frecuencias de cada nota, como el primer de sí. Y también en algunas investigaciones han utilizado el valor mínimo, por ejemplo, que se encuentra. Pero consideramos que podríamos estar subestimando en alguna manera. Entonces, justo para permitir un poquito de margen, decidimos utilizar el primer de sí. Y también utilizamos el índice de carga contaminante, porque este nos permite tener una idea de la contaminación, pero por varios metales, no solamente individuales, como por uno. Entonces, aquí es un promedio geométrico de los cinco factores de contaminación más altos. Así se definió inicialmente, porque, pues, como es un promedio, tenemos el riesgo de incluir muchos elementos, pues también esto incluye en el promedio geométrico. Incluimos muchos, muchos, pero a todos son casi insignificantes porque hay muy poca cantidad en el ambiente. Además, podemos definir este resultado y de esta manera también subestimar un poco la contaminación que estamos encontrando. Entonces, por eso está definido así, yo supongo, inicialmente en el primer estudio en el que se utilizó. Y dentro de los resultados, encontramos que cuando utilizamos, de este lado está el valor general, de su lado izquierdo y del lado derecho el valor local. Y con cualquiera de los dos podemos, se encuentra en un nivel moderado de contaminación, independientemente de cuál valor de fondo se utiliza. Y cuando lo analizamos elemento por elemento, podemos ver que los más altos, los que tienen mayor contaminación, son el plomo, el cobre, el zinc, el níquel y el cromo. Y esto pasa con los dos valores de fondo que utilizamos. Lo que también podemos ver es cómo cambia la variación cuando entre uno y otro. Parece que es más uniforme cuando utilizamos el valor de fondo local. Casi todos los elementos, la mayoría de las mediciones, están en esta categoría de moderado. Mientras que aquí sí podemos ver que hay más fluctuaciones por el elemento. Y aquí tenemos entonces lo que trabajamos con el valor, con el índice de acumulación. Entonces son los mismos elementos. Y tenemos más o menos la misma variación que se veía en la anterior, entre uno y otro, más o menos fluctuadas de una manera similar. Pero algo que podemos observar aquí, más categorías de contaminación. Y tenemos una contaminación un poco menor, que tenemos más categorías. Y por otro lado, porque como les comentaba, en la metodología, este índice permite ciertas variaciones en el valor de fondo. Entonces también por eso podemos observar que hay una contaminación un poco menor. Y después decidimos utilizar unas categorías que habían propuesto anteriormente para España, la LAM y Romero en el 2008, donde ya se dan recomendaciones de qué hacer frente a ciertos niveles de contaminación. Estas son las dos categorías A. Tenemos un valor de referencia, pues ahí no hay contaminación. Después tenemos un nivel en el que ya se debería hacer una investigación, que es lo recomendable. Después tenemos otro en el que la investigación debería ser obligatoria y otro en el que ya se debería intervenir. Y pues lo que nosotros encontramos fue que para los metales más contaminantes, que son plomos, pobre, índice y plomo, ahí ya deberíamos investigar qué es lo que está pasando, que estaría en ese nivel de investigación recomendable. Y acá lo pongo de una manera más gráfica. Así que darían entonces los niveles, ¿no? Que estamos proponiendo para ya poder hacer algo al respecto. Y después, para el segundo objetivo, para identificar las posibles fuentes, como les comentaba, decimos a través de análisis estadísticos, utilizamos correlaciones de espirma, utilizamos componentes principales y utilizamos, ¿cuál es lo que se dice? Conglomerados. Conglomerados. Entonces, obtenemos, podemos de esta manera comparar las tres y ver cuáles son las asociaciones que hay entre los elementos. Y se supone que, si están más relacionados, es que es probable que provengan de las mismas fuentes. Entonces, hicimos dos grupos grandes, porque algunos por ahí sí se mezclan y no podíamos ubicarnos bien en alguna categoría. Por un lado, tenemos el cobre, el cromo, el zinc y el cromo. Y estos los asociamos entonces como de origen al trópico. Probablemente, debido a la información que hay en la literatura, provengan del tráfico vehicular. Y el manganeso, banario, hierro y aluminio, los asociamos con un origen más natural, con mixtos dentro de la Ciudad de México. Entonces, como les comentaba, de acuerdo con lo que hay referente en la literatura, pues se cita mucho que estos elementos, plomo, cromo, cobre, zinc, provienen de distintas fuentes relacionadas con el tráfico vehicular. Ya está el desgaste de la carrocería, las emisiones de los vehículos, las plomadas que utilizan para alimentar las llantas, los mismos aditivos o aceites que se utilizan. Y de manera específica, se ha reportado para el cromo y para el plomo, que una de las fuentes más importantes en las ciudades es el cromato de plomo. Y lo pongo aquí porque nosotros también vimos que había una correlación fuerte entre estos dos metales. Y en cuanto al riesgo a la salud, vimos que solamente los valores máximos para el índice de riesgo para el plomo, para el cromo, podría representar un riesgo para la salud de los niños. Y en cuanto al riesgo carcinogénico, porque aquí se distinguen estos dos tipos de riesgo, encontramos que el máximo y la mediana del índice de riesgo carcinogénico del cromo se encuentre en el intervalo tolerable. O sea, está como justo al índice, ¿no? Y pues por un lado, nosotros estamos considerando las concentraciones totales de la muestra. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta para saber que puede ser que sea menor porque no estamos considerando solamente lo que el organismo está absorbiendo, sino la concentración total que está en la muestra. Y por otro lado, también hay que considerar que pues esta no es la única fuente ni la única vía por la que entran los metales para los granitos. Entonces, pues también sería importante conocer otras más para tener una estimación más completa. Y como conclusiones, entonces, tenemos que el polvo urbano de la Ciudad de México está contaminado por plomo, zinc, cobre y en menor medida por milker y cromo. Las fuentes del plomo, gromo, zinc y cobre son principalmente a trompa y probablemente debido al tráfico. Y por último, que el plomo y el cromo pueden representar un riesgo para la salud de la población. Y se requerirán entonces acciones para poder reducir las emisiones, para poder manejar ese puerto que está en la ciudad, hacer campañas de limpieza y poder hacer educación sobre los riesgos potenciales que tienen para la salud. Y, pues ya, aquí tenía algunas otras sugerencias para prevenir el polvo dentro de las casas, basado en las revisiones que hemos hecho en la literatura. Entonces, sería todo. Algunas referencias que se citan ahí. Y muchas gracias. Gracias. Vamos a abrir una breve sesión de preguntas. Empezamos con los participantes presenciales. ¿Se conviene en alguna duda? Sí. Adelante, Rafa. Bueno, sé que, Luz, un comentario. Antes que nada, felicitarme por este trabajo. Creo que trabajar en una de las ciudades más grandes del mundo, pues no es cosa sencilla, aunque tú lo hayas comentado como algo muy sencillo, en realidad yo sé que es así. Estar, este, tomando puntos georeferenciados en una ciudad tan grande. La verdad creo que es un esfuerzo titánico, no solo tuyo, sino todo el equipo de trabajo que está, este, alrededor, ¿no?, de estos resultados. Y, bueno, más que nada, en cuanto al uso de conceptos, yo creo que como grupo, este, también tenemos que reforzar, este, algunos términos, ¿no?, porque a veces hablamos de contaminación, o algo que pudiera ser como no tan grande, pero en realidad yo creo que todos los resultados que se han estado arrojando con los polvos, es realmente como una alerta roja de que estamos, aunque estamos en el índice, entonces no tenemos que esperar, porque realmente ya estamos a niveles de riesgo de cáncer. Entonces, eso me parece bastante grave. Entonces, pues también, junto a usar más en lo que es la producción, más que manejarlo con la contaminación. Pues simplemente ese gran comentario, principalmente felicidad. Sí, yo creo que sí es cierto que nos hace falta, pues, hacer acuerdos y poder utilizar los términos dentro de, al menos, la comunidad científica que está estudiando, de manera más uniforme, ¿no? Sí, pues, sí, porque justo en inglés tenemos contaminación y policía, pero luego en el programa se dice, no, no es correcto, sí, o tiene distintas implicaciones, y como yo decía, pues, sí queremos poder integrar dentro del estudio también la parte de los riesgos para que entonces ya sea más completa, pero no es que tengamos como tal el índice que ya nos reúna todo, ¿no? Por eso lo seguimos llamando contaminación, factor de contaminación, o sí, entonces, o este se llama factor de contaminación y el otro índice de carga contaminante, pero que en inglés y cambian, no es contamination, y el otro es pollution, entonces, sí, sí falta ahí trabajo, y gracias, muchas gracias por el comentario. Y no, no quería hacer menos tampoco lo que encontramos dentro de la, de los estudios, ni, ni hacer lo menos, ni tampoco espantar a todo el mundo, Para que me digan, no, pues, ya está. Pero, pero sí hacer conciencia de qué es lo que está pasando, de que sí, aquí viene de salto, de hecho, tenemos otros donde comparamos con otras ciudades, y pues, queda evidente que, sí, la ciudad de México tiene niveles muy altos, y, y pues, que sí, entonces, conciencia de todo esto, y se busque formas de, de tratar de disminuir, por un lado, como ya también comentaba la doctora, por un lado, disminuir las emisiones, pero también disminuir esa exposición, y al menos, dentro de la exposición, sí es algo más tangible, que podemos hacer como población, el tratar de, entonces, y barrer el frente de la casa, mantener limpios los espacios, para estar menos en contacto con todo el mundo. Me parece que tenemos un comentario, pregunta de la doctora, don Ceball, adelante doctora, la escuchamos. Ah, sí, Anaí, muchas felicitaciones, por el trabajo, ya te lo dije en tu examen, este, muy bien, y fíjate que, que, que revisando la, la, el inventario de emisiones, de emisiones, las fuentes fijas, y las fuentes de sitio, o sea, las industrias, y los negocios, digamos, este, son los que emiten más plomo al ambiente, no, no, no contrastaste esa información, con los, con tus datos de plomo en el suelo, más que los vehículos, eh, o sea, o sea, liberan al ambiente más plomo, las fuentes fijas, que son las industrias, y las, y las fuentes de sitio, digamos, que serían los negocios, ¿no? Ok, sí, lo escuché justamente en su plática hace rato, pero la verdad, no estaba al tanto cuando escribimos, esta parte de la investigación, entonces, por eso teníamos la idea, por lo que se reportaba en la literatura, de que debían ser las fuentes móviles, y porque lo veíamos en las calles, ¿no? Pero, pero es verdad, ya con esta información, pues es bueno tenerla para, en un futuro, incorporarla, ¿no? y contrastarla, discutirla. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, porque, porque de esa manera, se podría reducir mucho más rápidamente, la emisión de plomo, ¿no? Porque como están identificados, los, los, los puntos, ¿no? Sí, es más sencillo, de hecho, ajá, y si decíamos, ¿por qué hay tanto plomo en la ciudad? Será plomo histórico de lo que ha quedado aquí desde el pasado, pero, pues es bueno tener nueva información. Muchas gracias. No, muy bien y felicidades, muy buen trabajo. Agradecemos nuevamente la presentación de la doctora Aguilera y continuamos con este programa. Gracias.